La situación de Elber, comerciante de toda la vida en el barrio Buenos Aires, es la misma de cientos de negociantes de este sector de la ciudad. Según la Corporación de Comerciantes de Ayacucho, a la fecha 48 locales han tenido que cerrar, dejando sin empleo a por lo menos 500 trabajadores. Los comerciantes resaltan que no se oponen a las obras porque son conscientes del progreso que traen consigo, pero aseguran que no se calculó el impacto socioeconómico que causa el mencionado desarrollo. Bienvenido el metro, bienvenido el tranvía, la obra es muy linda, a futuro nos va a traer progreso, pero no tuvieron en cuenta las necesidades que tenemos nosotros. Según los comerciantes, este será el primer plantón de 20 que van a realizar en diferentes puntos de la Comuna 9, todo hasta que sean escuchados, ya que no se quieren quedar quietos ante la inminente quiebra de sus negocios y a los oídos sordos de las entidades que los deben apoyar.